La Ruta Nacional 22 La Ruta Nacional 22 La Ruta Nacional 22 El dato oficial que tengo que son 6 personas que fallecieron, dentro de esos 6 hay un bebé de aproximadamente un año y meses y me dijo que habían fallecido 3 personas de cada vehículo Los dos choferes ingresaron a la guardia, o sea los dos que manejaban de un vehículo y del otro ingresaron al hospital con fracturas múltiples Pero ha estado compensado, lúcido, pudimos hablar Uno de ellos es un compañero de trabajo, así que creo que eso es un poco, ha sido medio fuerte todo, más allá de lo dramático de un accidente tan importante en cuanto a vidas que se perdieron pero también un compañero de trabajo del hospital de Chimpay que no falleció pero digamos sufrió una, está accidentado y sufrió una pérdida importante de un hijo Ahora hay una derivación de los 3, uno de la hija de él, también de Oscar, está en estado crítico ingresó grave al quirófano, pronóstico reservado está derivada para, subiendo a la ambulancia en este momento para la terapia de Juan Beti III Es una menor, 13 años tiene y se llama Anasol Lo que se le hizo acá en este hospital es la extracción del vaso por el golpe digamos que tenía, estaba haciendo una hemorragia y bueno, médicamente es el informe que tengo yo, el parte es lo que puedo decir ¿Qué es lo que se le hizo acá en este hospital?